Ya no habrá fronteras, dice la canción de ella, y de verdad no hay fronteras en Argentina, no hay fronteras en CNN Radio, porque vamos a viajar, nos vamos para Europa, my querida. Ay, qué lindo, ya estoy preparada con las valijas y todo. Sí, señor. O no era literal. No, no, no es literal, vamos a viajar a través de la radio de CNN Music and Show, allá ya calorcito me imagino, ¿no? Se viene el verano europeo. Nos vamos para el lado de España, vos sabés que ella es de origen británico. Sin embargo, vive en España ya hace varios años. Cumplió su primer cuarto de siglo. Bien, o sea, 25 pirulos. 25 pirulos, como decimos aquí en Argentina, 25 años. Es súper talentosa, la estamos escuchando. Tiene una historia de vida muy particular y una historia profesional más particular todavía o más, de alguna manera, que sirve de ejemplo para otros. Inspiradora. Inspiradora. ¿Sabés por qué? Porque ella se animó en una etapa, sobre todo en la que la autogestión, el ser emprendedor da muchísimos frutos, porque todo está cambiando, ¿no? Digo, cuando se habla de la evolución de los medios o de las posibilidades de las carreras artísticas, que quizá hace 20 o 30 años aquí en Argentina era de una manera el hecho de un recorrido para poder transformarse en estrella. Hoy cambió todo y con las redes sociales cambió para bien. También se habla muchas veces de las redes como algo sinónimo de lo negativo, de los trolls, de los haters. Pero también las redes sociales, bien usadas, como todo en la vida, pueden ser la puerta a una carrera artística. Y ella también es inspiración en eso porque no solamente las utiliza para hacer una carrera artística, sino que también le gusta mucho ayudar, pero que nos lo cuente ella. Sí, te voy a dar un par de datos. Más de 3 millones de reproducciones en Spotify. El año 2017 para ella fue quiebre, fue bisagra, porque sus canciones, como te decía, en Spotify, más de 3 millones de reproducciones. Y en YouTube varios de sus videos llegaron a otros varios millones de visitas. Ella se creó a ella misma. Está muy bien lo que decís. Sí, se creó a ella misma. Vos sabés que ya en su carrera tiene dos álbumes, con muy poquito tiempo de diferencia. Es inspiradora su música, es inspiradora a ella y tiene una historia que me encantaría que la cuente de su propia boca, así que la recibimos con un fuerte aplauso. Sofía Elar, en CNN Música y Show. Hola, Sofía. Bravo, Sofía, gracias. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches para ti y para nosotros buenas tardes. Estamos mareados. En la incidencia de ahora, ya sabes. Sí, señor. Cinco horas más en España. ¿Estás en España porque vos naciste en Inglaterra? Eso es. Sí, mira, yo me considero ciudadana del mundo al final, o sea que sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Te sentías representada en este prólogo que hacíamos? A mí es fenomenal. A mí me habláis de frescura, me habláis de libertad y de barreras las justas y esa soy yo. Ajá. Nos cuentas y le contás a la gente un poco tu historia porque la música llega como una decisión personal. En algún momento vos decidiste armar tu propia carrera, ¿es así? Eso es. Bueno, realmente yo me dediqué a una cosa, vamos, mi universidad fue una cosa bastante distinta a la música. Yo estudié administración de empresas, business, y bueno, en el último año de carrera tienes que hacer un trabajo de fin de grado. Y dije, joder, después de tantos años estudiando contabilidad, económicas y pegándome un tiro encima, que qué ilusión poder quizás fundir los números en letras y hacer un proyecto un poco más personal, que es un poco lo que he hecho, y ponerlo a rodar, ¿no? Porque al final el papel lo aguanta todo, pero echar las cosas a rodar y la vida real es bastante distinto y bastante diferente. Pero estoy muy contenta y trabajando muchísimo día a día, que es lo que más me hace feliz. Qué bueno, es Sofía El Ar con nosotros en CNN Música y Show. Y también esto de la autogestión, digo, armaste tu carrera, te animaste, ¿y sos autodidacta? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que intento ser de todo. Intento ser buena persona, buena artista, estar en forma, trabajar, ser buena empresaria. Ya oís de fondo a los gatitos, ¿no? Ser buena adoptadora de gatito. Ya con eso solo te amamos. Ya con eso solo te amamos, Sofía. Totalmente, hay que tener un poco de responsabilidad social y también con el medioambiente y con todo. Y en fin, bueno, hay que dar un poco de altavoz también a los jóvenes que quizás vivimos muy deprisa y tenemos muy poca paciencia en el mundo en el que vivimos. Claro, porque las redes sociales están llenas de estereotipos y de superficialidad, ¿no? Y vos intentas romper un poco con eso. Totalmente, al final es que parece que todo está totalmente impuesto por una talla, una medida, un qué decir, un qué hacer. Y parece que a las figuras públicas no se les permite opinar ni respirar, ¿no? Estamos ahí como en el punto de mira de todo el mundo y a veces se nos deshumaniza de tal forma que dejamos de ser personas. Y entonces eso a veces me da un poco de rabia porque también sales a las calles y desvirtualizas a las personas como artista, como persona, como todo. Y necesitamos también ese reconocimiento y esa empatía. Y yo creo que es un poco por lo que lucho también y que hay que ir a por todas. Por eso reivindicás un poco, y vos le pusiste este título a tus canciones, que son imperfectas, ¿no? Bueno, imperfectas yo creo que tampoco son... ¿Dónde está la perfección? ¿Dónde está el límite de lo que es más verdadero que otra cosa? Yo al final cuento verdades. Yo cuento y escribo como cualquier cantautor y quien te diga lo contrario yo creo que miente. Escribo un poco acerca de lo que he vivido yo, de mis experiencias, de cómo me siento yo. Y luego te das cuenta de que la gente empatiza muchísimo con esas cosas y de que realmente estamos hechos de lo mismo y que no somos tan diferentes, ¿no? Nos pasan las mismas cosas al final. Al final tienes madres que te dicen, pues me haces sentirme como esa chica de 15 años que se enamora por primera vez. Es que estamos hechos de carne y hueso y es una cosa que no podemos evitar, ¿no? Es Sofía Hilar en vivo en CNN Música y Show. ¿En qué lugar de España estás ahora puntualmente? Pues ahora mismo me ha ido en Madrid porque ayer estuvimos rodando un videoclip desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Imagínate. Y bueno, y rodando ya porque la gira ya ha arrancado y mañana tocamos, vamos, por distintas zonas de España y pasado mañana también. Y no paramos y bueno, ya sabes, las horas de dormir aquí son pocas, pero bueno, como en otros trabajos también. Pero la felicidad que me aporta un público, ¿no? El desvirtualizar a esas personas que me siguen a través de las redes sociales y poder cantar con ellas y darles un buen achuchón. Es que eso no tiene, vamos, no se puede escribir con palabras. Qué bueno. Para la gente que quizá no te conoce, porque también está bueno Sofía siempre ir recopilando nuevos miembros del fans club o gente seguidora. Bueno, Sofía es muy, por un lado, ha trascendido a través de su Instagram de una manera impresionante, es muy querida en España y en poco tiempo generaste un montón de cosas. A ver, todo surge a partir de un Instagram porque, digo, tu plataforma de lanzamiento ha sido tu red social. Pues mira, fíjate, sí, yo soy de esas personas que piensa que, bueno, que hay una fórmula como la de la Coca-Cola, ¿no? Que nadie sabe o todo el mundo la ha intentado imitar y no se sabe qué narices tiene ese refresco que te hace ahí estar súper hiperactivo. Esto es igual. Yo creo que en esta fórmula, en la fórmula del éxito o en la fórmula de lo que es ser artista y que te vaya, te vaya. Porque ya no es que te vaya bien o que te vaya mal, que simplemente te vaya, ¿no? Porque es un mundo muy difícil. Hay un montón de factores. Por supuesto, está el talento, está el esfuerzo, está el mimo, el corazón. Pero luego hay un factor suerte que no hay que pasar por alto, ¿no? Yo, desde luego, estoy eternamente agradecida a haber empezado en un momento en las redes sociales donde, pues quizás no estaban tan explotadas y donde yo empecé a compartir mis canciones de la forma más sincera del mundo y eso funcionó. Y dio la casualidad que era mi versión más sincera y que esa es la versión que le gustaba a la gente. O sea, que no tengo que ejercer ningún papel. No tuviste que forzar nada. Está bueno lo que dice, Sofía, ¿eh? Digo, para también aquellas personas que puedan estar escuchando la radio y que digan, yo tengo una vocación artística, me gustaría, estamos siempre muy cruzados por mandatos, mandatos familiares, mandatos de la sociedad, mandatos de lo que hay que hacer y lo que no. Y en este caso lo que dice Sofía es muy interesante. Vos, totalmente sincera, no pensaste demasiado que ibas a subir y empezaste a subir ese contenido, digo, conectada con tu pasión. Eso es. Realmente es así. Y luego, pues, al final las redes sociales yo creo que también las tienes que ver un poco como una herramienta estadística. Porque un like, más allá de que te puedas sentar mejor o peor, tener más o menos likes, ¿no? A nivel ético-moral, yo creo que un like es estadística pura y dura. Y yo creo que esa estadística también es necesaria para dar un poco de backup a un proyecto y es lo que a la gente le gusta al final del día de ti. Y esos datos y esa estadística, pues en mi caso y en mi proyecto, dijeron que mi versión más sincera, mi sonrisa fresca, mi paso de todo, mi melena sin peinar, mi gato, mi guitarra, mis plumas, mi símbolo de libertad, era lo que a la gente le gustaba. Y eso, la verdad, es que estoy eternamente agradecida. El no tener que estar disfrazándome ante la gente. Siempre, por supuesto, tienes que guardar las formas. Y hay cosas que yo creo, como vosotros bien habéis dicho al principio, las redes sociales pueden ser un arma de doble fila y bien utilizados. O sea, pues evidentemente son un tiro, pero hay que tener esa línea, ¿no? Tan delgada, muy, muy, muy clara. Es que estoy segura que en la fórmula del éxito no lo vamos a descular en algún momento, pero la autenticidad es uno de esos ingredientes y vos sin dudas la tenés. Vos sabés que... Muchas gracias. Me preguntaba, ¿no? Digo, los artistas se inspiran en emociones, que son las que nos pasan a todos. ¿A vos te inspira más estar triste o estar muy alegre? Buena pregunta. Pues mira, es lo justo lo que te iba a decir. Me hacen muchas preguntas en muchas entrevistas, pero cuando te hacen una buena, la verdad es que lo agradeces. Yo, cuando estoy triste, tengo mucha más facilidad de abrir mi corazón. Al final el papel en blanco es ir al psicólogo, es mi mayor psicólogo, ¿no? El decirle, estoy destrozada y es que te odio o es que estoy muerta de pena porque me siento sol o lo que sea. Sin embargo, luego escribir, qué bien, ¿no? Cuando todo te va bien en la vida y también trascendiendo a cualquier persona. Qué poco nos decimos lo bueno y cuánto hincapié hacemos en lo malo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que debería de cambiar totalmente. Qué interesante lo que dice. Y para copiar... Tiene que ver con el seteo mental que tenemos, ¿no? Obvio. ¿Conoces música argentina? Te voy a nombrar a un artista que fue muy conocido en Argentina, ya ha fallecido, Gustavo Cerati, pero él decía que a veces en una de sus letras escuchaba canciones tristes para sentirse mejor. Digo, me vino en función de la pregunta que te hacía May. ¿Conoces a Gustavo Cerati o a algún artista de Argentina? Sí, lo he escuchado, pero ¿sabes a quién tengo a ti borrado argentino? A Andrés Calamaro. Ah, Andrés Calamaro. Por su cercanía, ¿no? Con España. Al salmón. Bueno, yo lo amo, lo adoro. Y además creo que es la auténtica definición de una persona transparente, y además no poder, que se ha mantenido auténtico, Guste o no, que no intenta hacer un papel. O sea, que él es su yo persona con su yo artista, tiene una línea tan delgada entre uno y otro, que yo creo que es de agradecer, ¿no? Porque al final te vuelves loco intentando, pues eso, cumplir un papel, te bajas de un escenario y vuelves a ser el de casa. Eso tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y lo admiro muchísimo por sus letras, por su genialidad, y en fin, por todo lo muchísimo que me ha inspirado. Porque una de mis canciones habla de él, dice, esos rizos de Andrés Calamaro tatuados en Rabia de Noche Fugar. Que bueno, eso ya os lo contaré en otra ocasión. Pero sí, me ha inspirado mucho Andrés Calamaro. ¿Sabés cuándo nos lo vas a contar? Porque ya veo, mira, visualizo. Visualizo que en algún momento, ¿quién te dice no puedas hacer una colaboración con él? Y ese día, cuando estés en Argentina, te venís a contarnos a los estudios de CNN Radio. Pues me parece maravilloso. Vamos a tirarlo al universo. Obvio, obvio. Es así, además. Bueno, ella tiene, Sofía tiene claro esto de que hay que animarse, cruzar, que el universo responde siempre. Pero uno tiene que primero creer en uno, ¿no? Sofía, con respecto a las redes, hablamos mucho del canal de difusión, ¿no? En este caso tuyo. Pero, ¿lees lo que te escribe la gente? ¿Estás conectada con tus fanáticos? De hecho, ¿tenés conocimiento de los fanáticos de Argentina que te escriben? Bueno, vamos, pero totalmente. Es que además tengo, yo los llamo usual suspects, que son los que me escriben a menudo. Y ya te sabes su nombre, su apellido. Te han mandado fotos. Y yo, la verdad, es que yo digo, no duermo nada. ¿Y por qué no duermo nada? Porque estoy todo el día enganchada, hablando con mis amigos de nunca, pero siempre o, no sé, es que no me gusta llamar los fans. Para mí son mis familias a los que han dado soporte, infraestructura a todo este proyecto. Y en Argentina soy consciente de que tengo a muchísima gente. Tengo a una chica que se llama Lulu, que me escribe un montón, que es así adolescente, pelirroja, más no poder, que es ahí de Argentina. Y estoy, vamos, charlo con ella todos los días. En este momento Lulu le está agarrando un... Está emayando. ...taquicardia. Pues igual, sí. Pero quiero decir, esa cercanía, ya entiendo que este proyecto se está haciendo muy, muy grande y que es imposible contestar a tantísimas personas, pero en la medida de lo posible yo quiero mantener esa cercanía porque soy así y porque además les debo a todas estas personas todo esto porque no he tenido ni el apoyo de una discográfica, ni lo tengo a día de hoy y han sido ellos, mi discográfica, mi familia. Entonces, vamos, se lo debo todo. Bueno, hablando de discográfica y hablando de discos, el 24 de febrero de 2017, ella lanzó su primer álbum, Seis Peniques, que fue su primer sencillo titulado Segundas Partes Entre Suicidas, que marcaba lo que fue la entrada a Spotify. Y en 2018, con no demasiado tiempo entre medio de los dos discos, ella anunció que todos los ingresos obtenidos de su sencillo humanidad en paro iban a ser destinados a diferentes entidades que apoyan a los individuos sin hogar. Así que, gracias te decimos, Sofía, porque esto tiene que ver y sos coherente con el mensaje que hacen las redes también ayudando. Desde luego, yo creo que al final, el ser joven, el ser medio mona, y tener tu sonrisa, y tener veintipocos años, eso está fenomenal, pero yo creo que la belleza que no caduca es la que está en el interior, es la del alma, y creo que eso hay que conservarla, sino fomentarla a que vaya mejor cada año. Además, teniendo la oportunidad de ser joven y de tener un público más joven todavía, está muy bien hablar del amor, de la frescura, de pasárselo bien, pero creo que también hay que tocar temas importantes y hay que intentar hacer ese altavoz para lo que de verdad importa. Sofía, con este cierre, te queremos agradecer infinitamente esta comunicación con Argentina, con CNN Radio, y obviamente te esperamos por aquí, por Buenos Aires. Por supuesto que sí, que no lo dudéis, que yo ahí estoy, vamos, cruzo el charco en menos de un minuto y le damos una buena con unas guitarras y unas cervezas. Y te vienes con tu gatito, ¿eh? Bueno, o con el nuevo, que tengo un nuevo invitado. Ay, mi amor. ¿Ya tiene nombre? Sí. No desvelaré más cosas que ya. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Sofía, un gusto conocerte. Muchísimas gracias por recibirme. Un beso enorme a toda mi gente de Argentina. Beso grande. Gracias por estar. Un abrazo. Adiós. Chau, chau. Sofía Elar en CNN Música y Show.